Amigas, amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Gracias siempre por acompañarnos. Nosotros nos habíamos tomado un pequeño receso para preparar unos nuevos temas, unos nuevos entrevistados. Y el día de hoy volveremos. Tenemos en nuestra cabina online a Daniel Montalvo, quien nos acompañará para charlar hoy sobre periodismo, sobre el todo vale en el periodismo, porque así lo titulamos. Ya más adelante vamos a ver por qué. Así que nada más agradecerles por estar en este espacio donde fomentamos la construcción del conocimiento, sobre todo en estas dos áreas que nos convocan el día de hoy aquí, la comunicación y el periodismo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Darle la bienvenida a Daniel y también a Josefa, quien nos acompañará el día de hoy. Josefita, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes con todos quienes ya se conectan a nuestra transmisión. Les recordamos que nos encuentran también en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio. Ya lo dijo mi compañero, hoy hablamos con Daniel Montalvo de todo vale en el periodismo. Y bueno, lo presento. Él es periodista, es productor audiovisual, se graduó como comunicador en la Universidad Central del Ecuador en el 97 y pues su trayectoria profesional inició en los primeros años de recorrido académico trabajo como fotoperiodista y reportero en el diario hoy. Años después dio el salto a TC Televisión, canal donde se desempeñó también como reportero y jefe de la unidad de investigación. En el año 2007 llega a Gamavisión donde trabajó como presentador, productor y reportero. En febrero del 2019, Daniel Montalvo se cambia nuevamente de formato y empieza a desenvolverse en la radio. Actualmente, él es director informativo de Radio Latina FM. Entre otros detalles, queremos comentarles que Daniel es un hincha de liga declarado y también pues un apasionado por las motos y por supuesto por sus hijos. Daniel, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y su gentileza. Bienvenido a Flaxo Dialoga con el Periodismo. Primero quiero pedirles el contacto de quien levanta la información. Qué bestia, un montón de detalles de mi vida que no me acordaba. No me acordaba, gracias. Gracias, Josefa. Gracias, Álvaro, por la presentación. Espérense. Me han tomado manejando y quiero pedirle disculpas a toda su audiencia porque el hecho de que esté manejando no pueda verle a la cámara. Estoy ya llegando a mi domicilio en el norte de Quito. Entonces, vamos a estacionarnos un poquito aquí para saludar como se le ve. Ya. A ver, qué gusto, qué gusto saludar contigo, Josefa, Javier en los controles, Álvaro Terán. Quizás de esas personas que uno agradece la oportunidad de conocer a Álvaro. Y tú nos conocimos en el momento en el que él hacía sus prácticas preprofesionales. De esas personas que tú ves y descubres el talento innato que tienen. Qué gusto, qué gusto ahora vernos y ser colegas, Álvaro. Qué gusto conocerte, Josefa. Qué gusto trabajar contigo, Javier. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Y sí, sí, sí. Qué bueno que podamos conversar si es que en el periodismo se vale todo. Es que... Gracias a ti, Daniel, por tu palabra, por tu gentileza. Tenerte acá siempre para nosotros es un privilegio, sobre todo por el tiempo que manejamos las personas que estamos en el mundo de la comunicación. Y no hay ningún problema, porque justamente nosotros en este espacio tratamos de hacer un periodismo un poco más desentendido, un poco menos acartonado, donde todos podemos dialogar muy por... Lo importante es un poco ir cambiando las voces, ir cuestionando el periodismo. Así que te agradecemos mucho por estar acá. Y empecemos ahora ya con lo que nos convoca. Mira, Daniel, quería comentarte, Paul Feyerabend es un epistemólogo austriaco. Y él decía que en los procesos científicos no hay metodologías únicas e imperecederas, sino más bien una suerte de todo vale, donde se pueden emplear distintos métodos y técnicas a fin de alcanzar un objetivo. A partir de tu experiencia, Daniel, ¿tú crees que aún hay recetas para hacer periodismo o ya podemos hablar de un vale todo aplicado a la comunicación? A ver, aquí hay que ser súper, digamos, romper, tener la capacidad de romper la cabeza y dejar salir ideas. Creo que en ese marco, y partiendo desde el análisis o el principio epistemológico que citas, del todo vale, hay que ver en qué todo vale, en el aspecto formal o en el de fondo. Quizás en el formal es donde más se practica, en el de fondo donde menos se practica. Y desde mi ejercicio profesional, ya son veinticuatro años, veintiséis años que ejerce el periodismo, creo que debería ser al revés. Cuidar mucho las formas, entenderse las formas no como los formatos, sino las formas que es cómo planteas el diálogo. Porque el periodismo, muchos lo han romantizado, y es ese descubridor de la verdad, es ese paladín de la justicia. No, señores. El periodista simplemente es el proponente de un diálogo. Es el proponente de un diálogo, y no es ningún paladín, ni ningún héroe, ni ninguna suerte de superhéroe. Esos romanticismos, dejémoslos para el 5 de enero, que están bien, ¿ya? Pero el resto del año tenemos que poner los pies en la tierra. Nosotros simplemente somos los proponentes de un diálogo, y el rato que nosotros entendemos eso, nos bajamos del pedestal, y empezamos a ser más creativos en la forma en la que propones un diálogo. Un diálogo que además está contaminado por muchísimo ruido. La irrupción de las redes sociales es un pie a tierra de los periodistas. Es hacer un contacto con la manipulación de la palabra, o el monopolio de la palabra, no es exclusivo de quien estudió una carrera de comunicación social y periodismo, y que por el tener acceso a un medio privilegiado, que es un medio de comunicación masiva, ya era el dueño de la palabra. Eso ocurría, digamos, hasta finales de la década de los noventa, a la entrada del siglo XXI, y sobre todo en esta segunda década del siglo XXI, hay una irrupción de las redes sociales en cuanto a los espacios donde se realiza este diálogo social, donde se construye la narrativa del día a día, la narrativa de la cotidianidad, que antes era espacio privilegiado solo de la televisión, la radio y la prensa escrita. En ese marco, en ese marco y con esas condiciones, creo que sí hay que apostar por un todo vale en cuanto a la creatividad, en cuanto a la forma de proponer ese diálogo, pero no todo vale cuando hablamos del fondo de ese diálogo. Todo vale, entonces, para hacer periodismo y que todo valga en el periodismo, caigamos en la propuesta del postmodernismo, de vaciar conceptos completamente, de primar, por ejemplo, el tema narciso en el caso de cada individuo, y olvidarnos de contenidos, olvidarnos del fondo, simplemente el vaciamiento conceptual para hacer un producto atractivo, un producto dinámico, un producto que sea vendible y que además se pueda poner en redes sociales y sea consumible y que pueda competir con esos contenidos simples que nos plantean otros actores. Y esa simplificación de la cosa social, de la narrativa cotidiana, es un riesgo que esté enfrentando el periodismo y que muchos no lo ven o que muchos ya cedieron y se dejaron vencer por eso. Yo veo, por ejemplo, cientos de noticieros y discuto con los alumnos en las aulas y discuto con los reporteros en las salas de redacción sobre la necesidad de problematizar las cosas, pero problematizarlo en un estuche bonito para que la gente se involucre en la conversación y no solo te escuche, no solo te vea, sino que empiece a dialogar contigo y empiece a dialogar a través de comportamientos culturales. Esto es muy de Raymond Williams, esto es muy de contracultura, esto es muy de construcción de semiótica, pero creo que es importante que quienes estudiamos eso, quienes conocemos de eso, no nos olvidemos y empecemos a darle usos a todas esas cosas en nuestra práctica profesional diaria. Y ahí quienes te insisten, y ya con esto termino porque ya me volví súper académico en este momento, es que quienes hacemos el periodismo, empecemos a aplicar, a romper con esa suerte de verdad que te dicen que en el periodismo no aplicas ni el 20% de lo que aprendes en las aulas universitarias. Mentira, la semiótica, la lingüística como campo importante, la epistemología y todas esas, digamos, ciencias que son más duras que la matemática y que la física nos permitan, nos permitan empezar a entender lo que estamos haciendo y asumir el control de lo que estamos, asumir la responsabilidad de lo que hacemos día a día en los diferentes noticieros, páginas web, cuentas de Twitter, hasta de TikTok que tienen algunos periodistas. Daniel, todo vale en el periodismo, sobre todo cuando uno se desempeña en entornos profesionalmente precarios como en el Ecuador. En nuestro país, el periodista debe ser un sabelotodo y no siempre por vocación, sino por obligación. En este contexto, Daniel, ¿cómo estar en todos lados? ¿Cómo saber de todo sin correr el riesgo de caer en la superficialidad? Eso es, a ver, es un riesgo que no es nuevo y esto va acompañado de la responsabilidad de quien ejerce o propone el diálogo o vuelvo a insistir en que esto simplemente es un diálogo que tú estableces con distintos interlocutores. Los interlocutores, como nos vemos nosotros en esta sala virtual, están en la sociedad, tal cual, tú hablas con las personas que ven tu programa de televisión o escuchan tu programa de radio, pero no les hablas en una vía. Ese es el gran mito a romper, de que el monopolio de la palabra ya te convierte en el dueño de la verdad. Y en ese marco, Josefa, para responder tu pregunta puntualmente, para evitar que haya una simplificación de cosas por la diversidad de temas con los que tú te ves enfrentado, viene el entender que no eres tú el que va a hablar, sino que tienes que buscar distintos interlocutores para ese diálogo. Antes, en las escuelas formales de periodismo se llamaban fuentes, ¿no? Y ahora tú ves notas de noticieros de uno, treinta, de dos minutos, incluso, con un entrevistado. Entonces, estás simplificando porque vas a convertirte simplemente en la caja de resonancia o, por ejemplo, ves en medios, yo no voy a dividir porque yo creo que estoy harto de escuchar, es que entre los medios incautados y los medios privados, todos tienen las mismas prácticas, con todo respeto, todos tienen las mismas prácticas y te quiero decir, hay investigaciones que se presentan a la ciudadanía como grandes revelaciones con una fuente y hagan el ejercicio de contar cuántas personas hablan en un reportaje de televisión o cuántas personas hablan en una investigación periodística de prensa escrita o de medios digitales, ¿no? El gran, el gran, la gran investigación que este país ha visto transformarse luego en el juicio del siglo como algunos carchiporreros han llamado a un proceso judicial que por presencia y por respeto a 17 millones de ecuatorianos tenía que haber sido llevado con pulcritud para que en un ejercicio casi que inédito se emita sentencia contra un presidente de la república pero en un juicio que tenía que haber sido llevado mejor que mesa de quirófano y no ocurrió entonces voy a revelar lo que a mi juicio ocurre en esa investigación periodística que es el génesis de ese juicio resulta que un pendrive en una compilación de archivos se convierte en la prueba madre y esta información antes de ser publicada no se contrasta no se confronta no se pregunta simplemente se sacan conclusiones a eso la fiscalía le transforma en una indagación fiscal que está bien y créanme personalmente yo creo que hubo un delito personalmente pero en el ejercicio periodístico no pasa por lo que yo crea sino por la obligación de lo que yo tengo de contarte las cosas y de escuchar lo que tú me quieres preguntar y decir sobre esas cosas y en este caso que es la gran investigación periodística de este año y para muchos premiada por varios candidatos criticada sobre todo porque el que no pudo ser candidato por efectos de esa sentencia resulta que no hay un ejercicio periodístico simplemente hay un ejercicio de mediación o de de poner en la palestra de discurso lo que salga o lo que yo te quiero proponer entonces ahí no todo vale no todo vale no todo vale que para plantearte una cosa negativa o algo que desde la mesa editorial que es muy válido se considera como negativo decidan hacer un segmento escatológico en el medio digital de de moda y lleguen al tema de poner la taza el inodoro como escenario para contarte esas cosas y todo por absoluto o en la absoluta justificación es que los millennials lo demandan yo creo que en realidad si uno tendría que plantearse y preguntarse qué es lo que le doy a la gente todo vale para captar audiencias entonces hagamos como esos memes o esos videos que circulan en los chats sobre todo ex compañeros de colegio en el que la presentadora de noticias empieza a abrirse la blusa empieza a quitarse el brasier y termina desnuda contándote de cualquier cosa eso es lo que estamos haciendo y quizás con la exageración con esta categoría obesa que estoy utilizando de exagerar las cosas lo que quiero es precisamente llamar la atención sobre esto todo vale no no todo vale desde mi ejercicio desde mi criterio profesional no no todo vale vale que si quieres contar las noticias puedas ponerles música capaz sí y eso con un súper riguroso ejercicio de ver cómo diseñas y construyes un mensaje para proponer diálogo pero cuando ya exacerbamos el asunto no todo vale entonces el día de mañana sentémonos y tomemos las bielas el castigo divino creo que es es un excelente inicio y no me voy a ir completamente a destrozarle a Luis Eduardo Vivanco porque lo respeto mucho lo respeto profesionalmente mucho pero creo que una cosa es sentarte a tomar una copa de vino y entablar un diálogo con un personaje tú escogerás la agenda de personajes que quieres tener ahí pero bueno es válido pero de ahí autocatalogar te como borracho estás cruzando una digamos no voy a hablar de esas líneas éticas morales que nos hablaron en la década de los noventas sobre todo sino estás cruzando una línea tú mismo de invalidar tu posición en este diálogo si me entienden a eso es a lo que voy me parece que es un ejercicio válido pero cuando lo exaltas lo exacerbas una cosa es reírte de ti y otra cosa es transformar tu trabajo en una broma sí a mí me gusta justamente lo que acabas de decir Daniel en el sentido de que todo vale para conseguir un producto que tenga digamos las líneas que estabas buscando que sea éticamente probado que pueda contrastar fuentes que responda a las cuestiones periodísticas en sí pero no todo vale cuando digamos que cualquiera puede ser periodista porque para algo hemos estado en las clases para algo hemos estudiado y de verdad para algo hemos tenido que un poco ver cómo mismo es que funciona esto porque no es digo cuestión de simplemente prender la cámara del celular y empezar a grabar las cosas y decir que eso es periodismo hablemos de que todo vale metodológicamente hablando entonces creo que ahí podríamos llegar a un acuerdo de crear contenidos novedosos entretenidos y que para eso sí que pues sirvan todas las tácticas y todas las estrategias que podamos emplear comunicacional y periodísticamente hablando o sea es raro creo que un poquito nos falló la pero para contar algo todo vale todo vale para darle color a los contenidos pero los contenidos tienen que mantener ciertas formas que le dan credibilidad en cambio al asunto ya mira todo vale para generar contenidos entonces tú te buscas un titular que suene absolutamente absolutamente llamativo como el ministerio de la muerte ya y para quienes leyeron esa investigación para quienes leyeron saben de lo que se estaba hablando de pruebas rápidas para VIH y ahora que todo el mundo está claro en la diferencia entre una prueba cuantitativa una prueba rápida y una prueba PCR hablando del COVID nadie se acordó de que oigan eso sirvió para un para un juicio político ¿no? y te aclararon y te aclararon más de una vez que también existen pruebas rápidas para VIH bueno para todo virus existen pruebas rápidas y aquí se montó toda una investigación diciendo que eran pruebas que no servían alguien ahora alguien ahora se atrevería a decir que por ejemplo los gobiernos o las instancias de protección o las instituciones que están a cargo de la vigilancia sanitaria a nivel de las distintas naciones no puedan tener pruebas rápidas cuando utilizas una prueba rápida para subirte un avión entonces eso nos lleva a cuestionarnos oigan ¿y qué pasó ahí? ¿la investigación? ¿todo vale para descorreizar el gabinete? porque lo dijeron y lo plantearon como una de las investigas de los objetivos de esa investigación es que había que descorreizar el gabinete e insisto aunque hay muchas personas que dicen ah Daniel ¿por qué te insistes en defenderle al corregismo? no yo defiendo al periodismo terminan en ismo pero no son lo mismo entonces cuando tú prestas tu medio tu web tu cuenta twitter para servir a objetivos políticos oye no te enojes cuando el actor político te trate de sicario de tinta cuestionate eso cuestionate eso me duele no me gusta que me digan hay un chiste muy grosero muy grosero que decía oye te gusta que te digan pero está barato no no me gusta entonces cobra más caro ¿no? entonces súbele súbele un poquito súbele un poquito el nivel a los objetivos políticos que le das a tu trabajo y esto también a ver antes de que de que vayan a saltar y cuando trabajabas en gama porque no no cuando trabajaba en gama visión también me opuse muchas veces a hacer investigaciones sin sentido solo para ensuciar a un enemigo político del régimen que administraba el estado que a su vez era el mayor accionista de la cadena para la que yo trabajaba entonces esto lo digo y lo seguiré diciendo siempre por ejemplo si nosotros lideramos una investigación que probaba que Guillermo Lazo se había beneficiado de la compra de certificados de depósitos de la crisis de 1999 a través que a su vez el gobierno de Yamil Maguat le ordenó a la banca pública es decir la CFN el Banco Nacional de Fomento les obligó a comprar a valor nominal esos certificados certificados que habían sido comprados a gente desesperada por efectivizar sus depósitos y que los pagaba con un castigo de hasta el 50% y me dirán es que eso no es delito no capaz si no en el código penal no aparece es libre mercado es libre negocio pero mucha gente vio licuado sus ahorros en esa operación y nadie te lo dice y yo he hablado Guillermo Lazo y Guillermo Lazo después de esa de esa conversación incluso ha auspiciado un programa mí porque no estás utilizando el periodismo para chantajearle a alguien de esto que hablan de la periodismo versus pauta no 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 se trata de eso sino se trata de hablar con honestidad miren yo estoy haciendo esta investigación por esto Dani ahora que topas el tema de GammaVision nosotros teníamos una pregunta que la habíamos preparado durante estos 11 años que trabajaste en GammaVision seguramente tú viviste la incautación y quiebra de este medio a partir del 2008 poco después de que ya se incautó tal vez unos años más más adelante ya se escuchaban noticias de despidos de deudas y de problemas logísticos a raíz del declive económico que tuvo Gamma ¿cómo fue hacer periodismo en un canal en crisis? ¿a qué retos y a qué dificultades te enfrentaste? a ver quienes conocen la realidad de la industria mediática ecuatoriana saben que todos los medios están en crisis y si ustedes revisan la información tributaria por ejemplo de grandes cadenas como el Badis el Universo y ya ahora digo porque a los 45 años ya no me ninguno de ellos me va a dar trabajo entonces ya ya puedo decirlo con absoluta tranquilidad pero a ver si ustedes revisan todas son empresas a pérdida todas son empresas que tienen números rojos bueno trabajar en una empresa que ya se evidenciaron sus números rojos y se evidenció su crisis económica nos empujaba a ser creativos en cuanto a la generación de los contenidos y la forma de transmitirlos y yo voy a contarles una una anécdota una suerte de anécdota en mayo del 2016 tuve la oportunidad de hacer vacaciones fuera del país y una de las cosas que me compré fue un celular de alta gama entonces mi esposa me dijo oye te vives quejando de que el sueldo no te alcanza y te compras el celular más caro le digo es que esta es una inversión ¿por qué? ese celular y la tecnología que ya en ese entonces se disponía de streaming me permitieron competir con las grandes con los demás canales en la cobertura por ejemplo de un asunto tan trascendental tan difícil tan duro como el terremoto de Manavilla y Esmeraldas mientras TC Televisión tenía un campamento de 25 personas con un camper estación para levantar información satelital Ecoavisa tenía 18 personas con similares características Teleamazonas tenía 14 personas el equipo de Gamavisión en la zona cero en Pedernal queridos ehm querido público mientras nuestro invitado se reconecta a nuestra transmisión pues les recordamos que nos encuentran en Twitter en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio ustedes conocen de las fallas que tal vez pueden darse en este tipo de videollamadas y pues estamos pendientes ¿no? de tratar de resolverlo de la manera más breve nos decía Daniel que estaba en el carro ya parece que que volvimos a tener conexión con él ¿nos escuchas? ¿nos escuchas bien, Dani? sí, sí, sí les escucho y oigan mil disculpas no, no, no hay cuidado no hay ningún problema nos estabas nos estabas comentando que en la época del terremoto mientras todos los medios tenían una gran logística para hacer la cobertura estabas tú con un camarógrafo yo me acuerdo también de de ese episodio porque tuve la oportunidad de compartir en Gamavision en esos días tan complicados y el tema de todos los días era saber si si Daniel podía tener un cambio de ropa porque hace una semana seguía con el mismo con el mismo terno con el que se fue de acá de Quito y no sabíamos que que pasaba pero pero me acuerdo también que en que en esas peripecias Gamma tuvo una transmisión larguísima y todo el tiempo teníamos material gracias a que Daniel nos enviaba las fotos y los videos que captaba con su celular exactamente eso eso fue parte de y por ejemplo mira esto llegó a desarrollarse tanto o llegamos a perfeccionar una cosa que surgió como una contingencia logró transformarse en una forma de realizar transmisiones más rápidas por ejemplo en un accidente de tránsito o en una resolución de última hora de la Corte Nacional de Justicia o en la propia posesión del actual presidente Lenín Moreno en 2017 nosotros más allá de la cadena que la SECOM armó para la transmisión teníamos flashes dentro de la cadena y que se levantaban con señal grabada en teléfono celular 4K y ya claro ya teníamos estabilizadores de imagen y que a la hora de hacer una comparativa de inversión en cuanto a los costos de las unidades de microondas de los otros canales resultó ser mucho más baja y que nos permitía estar en el mismo nivel con una mejor conectividad y con una mejor oportunidad para salir en los enlaces entonces nosotros teníamos la posibilidad de generar enlaces hasta media hora antes que el resto de canales ¿por qué? porque ya no teníamos que levantar la microonda alinear antenas con el pichincha y empezar simplemente a través de streaming de una llamada de whatsapp que se pasaba directamente al al máster en gamma vision ya se podía hacer esa se podía hacer esa esa transmisión Daniel a partir de su experiencia tanto profesional como en docencia y bueno teniendo en cuenta que en clases de periodismo lo que siempre nos enseñan nos dicen y nos recomiendan pues es especializarnos en algo enfocarnos en ello y establecer una imagen como periodista claro uno tal vez puede especializarse en un ámbito y desempeñarlo en varios formatos o al contrario desde su experiencia profesional pasando por prensa por televisión y luego por radio considera que es recomendable que un periodista se quede en un solo formato o que tal vez esta oportunidad de estar en varios espacios enriquece los conocimientos sí es que insisto la especialización tiene que ser en periodismo en diseño de mensaje en construcción de diálogo el resto de las temáticas no tienes que ser tu especialista en economía déjale que eso sea el economista y habla con muchos economistas para generar una pieza periodística con muchas cuestionantes y muchas respuestas sobre temas económicos pero no quieras ser tú un economista no quieras ser tú un epidemiólogo ahora que se habla tanto del covid y de eso no tienes tú que convertirte en un médico lo que sí es que tienes que tener las suficientes voces para generar un diálogo plural un diálogo digamos hasta cierto punto de muy alto nivel y que tú seas capaz de aterrizar ese alto nivel al diálogo social o al diálogo cotidiano de las personas ya entonces esa tiene que ser tu especialización no ser especialista en economía no ser especialista ni siquiera en política tú tienes que ser especialista en generar el diálogo ese es el nivel de especialización que tienen que tener los periodistas para evitar la superficialidad que conversábamos en la respuesta anterior José Daniel en tu cuenta de Twitter tienes una frase que nos llamó mucho la atención seguramente debes tener gente que te pregunta por lo mismo y acá en Flaxo el diálogo con el periodismo no es distinto tú dices que el periodismo es una forma de vida no una profesión digo cuando dices esto te refieres a que toda tu vida inclusive cuando acabas tu horario laboral en la radio cuando acabas tu horario laboral en los distintos medios en los que estás tu espíritu periodístico sigue latente sigues haciendo periodismo inclusive cuando ya no estás en el medio o sea esa es una forma que yo tengo de generar una suerte de ironía ahí estamos como si ya de generar una ironía con con la romantización del periodismo ya es más que una más que una una profesión es una forma de vida me refiero a que chuta tenía antes otro dicho y lo cambié ahí mismo en twitter y es que es la forma más elegante de ser pobre porque por ejemplo cuando tú trabajas en un canal te dan la ropa te tienen vestido súper súper a la moda súper a la moda pero no te tienen bien pagado y hoy por hoy es uno de los grandes debates de quien ejerce el periodismo es la precarización insisto de que todo lo divide entre correísmo y anticorreísmo hay que reconocer que la ley de comunicación les obligaba a los medios a empezar un proceso de profesionalización de quienes ejercen periodismo en la comunicación dentro de estos medios y que tras la el viraje inesperado del sucesor de Correa de Moreno ese proceso se quedó en nada y otra vez se ha vuelto a ver en las radios eso de que te pago con cajes y nuevamente una precarización del sueldo y no te estoy diciendo que ay gracias al señor Correa tenemos eso no no es uno de los debates que se planteó y que deberíamos recuperar más y no importa quien sea el presidente de la república yo me acuerdo Daniel perdón que interrumpa nada más para decir que cuando hacía ciertas coberturas me encontraba con un camarógrafo que me decía que en el canal siempre le decían que tiene que ponerse la camiseta la camiseta de la institución pero él me recordaba que ya no le habían dado ni camiseta que ya no tenía ni medias que no tenía ni zapatos que ya se había puesto todo y aún así seguía ganando menos del básico cobrando por por prácticamente un sueldo básico por pasar toda su vida en el canal entonces creo que justamente el tema que propones de esta forma de vida si reivindiquemos que el periodismo tal vez no sé si García Márquez tenga razón es el oficio más bonito del mundo tal vez será el oficio más bonito del mundo cuando las condiciones laborales salariales se dignifiquen un poco entonces en ese sentido creo que nosotros nos alineamos con tu postura totalmente es que es una forma insisto de construir esa narrativa medio quijotesca del periodismo y vean yo más allá de que sí yo estoy amo mi profesión me encanta hacer periodismo soy absolutamente orgulloso de ser periodista aplaudo los éxitos profesionales de mis colegas y los propios y trato de también sentirme orgulloso pero dejemos de romantizar romantizar sí se acuerdan cuando los médicos decían vean no nos aplaudan solo páguenos los sueldos en este mismo año lo mismo dicen los periodistas por favor dejen de decir que somos superhéroes que tenemos un olfato más allá sobre lo natural una sagacidad no solo vean páguenle lo correcto a los periodistas y así créanme que incluso se va a generar una mayor responsabilidad en el ejercicio de esta profesión ¿por qué? porque no voy a reducir toda la cuestión económica eso sería ser muy ingenuo pero creo que hay que empezar por estas cosas para luego llegar a la relación entre el periodismo y el poder a a la relación entre los intereses de las empresas mediáticas y la agenda noticiosa entonces cuando empecemos todos esos debates créanme créanme que nos replantearemos seriamente eso de si todo vale si en realidad todo lo que hagas para tener rating o todo lo que hagas para desnudar la verdad y ser el paladín de la información y todos esos esos letreros pomposos que nos ponemos los periodistas sirven realmente como condumio y como realmente un fondo de este debate Daniel uno de nuestros seguidores nos ha realizado una pregunta en el chat para usted y pues recordamos que hace poco fue la elección en Estados Unidos y Donald Trump estaba dando un mensaje ¿no? los periodistas interrumpieron este mensaje este comunicado del presidente y pues se pusieron a realizar comentarios ¿no? ¿cómo admira usted la acción de los medios de los periodistas de grandes cadenas de televisión el haber interrumpido al presidente de los Estados Unidos cuando estaba ahí pues con su mensaje a la nación? Yo les voy a llevar o les voy a retrotraer a otro episodio y esto es en el paro de octubre de 2019 una periodista de un canal muy muy lindo empezó a hacer una entrevista a un dirigente de la manifestación y esta señora empezó a decir es que el presidente Lenín Moreno es un hijo de puta que ni sé qué y entonces le retiró el micrófono se dio la vuelta y se fue pero claro como era una dirigente indígena ahí no hubo tanto problema con que le retiren el micrófono como cuando se lo retiraron al señor presidente de Estados Unidos entonces creo que más allá del hecho puntual habría que nuevamente regresar a ese debate del monopolio de la palabra que se cree o se concede a los medios de comunicación ese monopolio de las verdades ese monopolio de lo que aparece en televisión existe y lo que no aparece en televisión no y que ahora también se ha trasladado a las redes sociales si es que tuviste un tweet con muchísimas réplicas y con muchísimas interacciones y muchos retuits y muchos likes entonces realmente tu posición vale tu posición cuenta sino si tu tienes tres seguidores y ninguno de esos tres seguidores te da like o te da retweet a lo que se te ocurrió decir o a lo que querías contar tampoco sirves entonces simplemente el valor que le concedemos a quien monopoliza utiliza la palabra dentro de este gran diálogo social que es la comunicación comunicación que insisto es un debate todavía ni siquiera resuelto quien de ustedes me puede decir Álvaro Josefa Javier o las personas que están siguiendo a través del chat que es la comunicación es una ciencia o es un objeto de estudio empecemos resolviendo eso y de ahí entramos ya a también tratar el tema de la monopolización de la palabra esto es esto es un asunto muy complejo y que científica o epistemológicamente está lejos de resolverse todavía gracias Dani si nosotros tenemos en cuenta todos los retos todas las las categorías que estás planteando y nos gusta mucho que podamos analizarla desde el oficio y también desde la academia para no quedarnos únicamente con reflexiones que vienen solamente desde un sector más bien te agradecemos muchísimo por tus aportes y para finalizar nosotros quisiéramos hacer una pregunta que casi casi se ha vuelto un identificativo de nuestro programa y es para culminar Daniel ¿cómo conciliar la línea editorial del medio de comunicación con la ética periodística y la identidad profesional del comunicador social? todo mundo nos dice que es una pregunta que tiene una respuesta complejísima que es difícil ubicar una respuesta fácil pero hoy quisiéramos saber ¿qué crees tú? ¿cómo se concilia esa línea editorial con la ética y tu identidad profesional? en la ciencia formal o en la ciencia occidental el padre de la ética es Sócrates es en eso de que el hombre es la medida de todas las cosas y de tales y uno va a poner a dar clases peor de filosofía clásica pero la conciliación entre las líneas editoriales y la ética profesional no tiene que ser una cuestión complicada no tiene que ser una cuestión complicada lo complicado es tener que aceptar que no estás de acuerdo con las líneas editoriales y aún así te quedas eso es lo complicado no existe realmente un grado de complejidad no es que los periodistas también somos seres humanos y no podemos vivir del aire necesitamos exactamente necesitamos espacios para trabajar pero en la medida que nosotros mismos vayamos haciendo respetar respetar nuestro ejercicio profesional y respetar no solo me refiero a gritar o levantar la voz ante las demás profesiones sino volver respetable desde nuestra práctica desde nuestro ejercicio vamos a encontrar menos contradicciones con las líneas editoriales porque las líneas editoriales se irán ajustando a la práctica profesional a una práctica profesional respetable desde su ejercicio y no desde su voz levantada insisto o puños o fundamedios y de tales gremios peleando por las cosas no creo en eso personalmente muchísimas gracias Daniel llegamos a la parte final de nuestro programa agradecerle a usted a nuestro invitado por compartir este espacio con nosotros por permitirnos conocer más de su trabajo profesional y por supuesto esperamos que la próxima vez ya sea en la casa de Flaxo Radio gracias Daniel por estar con nosotros gracias ojalá les dejen invitarme otra vez más como ya saben siempre soy medio sin pelos en la lengua entonces a mí me gusta contar las cosas así con nombres y apellidos no me han visto que me guarden ninguno gracias gracias Álvaro gracias Josefa gracias Javier y a todas las personas a todos quienes han estado presentes en este diálogo un abrazo grande y mi respeto para ustedes que están ejerciendo con valentía y planteando los temas que muy difícilmente se topan en otros la gratitud siempre contigo Daniel por tu tiempo por tu gentileza más bien a nosotros nos gustó mucho tener esta conversación en otros ámbitos salirnos un poco de la cabina de entrevistas salirnos un poco de la sala de redacción y poder conversar tal como lo dice Omar Rincón tal como lo dice Omar Rincón de una forma un poco más desenfadada un poco menos acartonado porque es justamente ese periodismo el que nosotros quisiéramos reivindicar un periodismo más vivencial un periodismo más cotidiano más próximo y cercano a nosotros así que por el tiempo por tu palabra por tus aportes nosotros quedamos eternamente en deuda Daniel muchas gracias por habernos acompañado también le damos las gracias a Javier Macas por su gentileza al haber estado con nosotros en el máster de este programa y como no agradecerles a todos ustedes quienes gentilmente nos dan su sintonía cada jueves desde Flaxo Dialogo con el Periodismo los saludamos les recomendamos que se sigan cuidando y nos veremos el próximo jueves Josefita gracias por haber estado también acá gracias a todos ustedes nos vemos el próximo jueves Chau!